Está feo, pero no para que tenga tanto miedo Está feo Pero ese menchito a mí me la va Me la va a pagar, porque Yo decía que me iba a casar, pero ¿cómo me voy a casar? No se me asuste, le estoy diciendo Porque a mí también me asusta la agüita Es cierto que está Mire cómo le alumbra y qué es lo que le alumbra Es la placa, mire, y no la perdió Y ya la que íbamos a ir a vender Nosotros cuando ya éramos el esqueleto Que decíamos Pero como ella está vivo, así quitemos la espiga Con esa espalda Con esa espalda, mire con un brazo ¿Qué le das? ¿Para qué más? No, no, no le tenga miedo Yo la voy a cuidar Como piñata, pero él no va a hacer piñata Él va a ser un espantapájaro Ah, pues a la madre siquiera Lo puede mirar Ay, qué mal, para la larga Miren, miren Miren Esa me quita a buscarse Y le vaya a tocar un cabellito Ay, yo ni de nada No, estoy mañecuda Yo, miren, yo hago ejercicio Yo voy al gimnasio Mamayita, no se me asuste No se me asuste Porque a mí también me da miedo Vamos Y le damos un leñazo por detrás Vamos pues Le damos uno Pero la parte de la rabadilla Ahí uno tiene grasa En puntita Ah, en puntita Así quiere ir usted Ahí una mera pestaca Ahí le va a escurrir Un montón de grasa Cuando le damos el garrafo Chiquero No sé, digo, corral Es lo único que dice Chica y novia ¿Cómo le voy a hacer hoy? Siento que está Tío Siento que tengo una cabeza Dijo Y Chica dijo ¿Y cómo voy a hacer? Y este ganado ¿Qué? ¿Qué? Este ganado Y ya los amparo Ya Al potrero Y solamente Cuando le lleven para Para el chiquero Dijo Y Honestamente Es corral Pero Chica Dijo ¿Y cómo? ¿Cómo Para hacer? Dijo Yo voy Para allá Quiero 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo dijo? ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer? Quiero Chica Ya dijo Chica Dijo ya, ¿cómo voy a hacer para ir? ¿Qué le pasa? ¡Qué fácil, labrita! ¡Parte! ¡Ay, no! ¡Eso señor está cortando alambre! ¡No, no! ¡Somos una ramita! ¡Ramita! ¡Ramita! ¡Ay, hambre! ¡Ay, qué feo le han agarrado! ¡Ay, no! ¿Cómo que de eso? ¿De esos qué? ¡De esos pájaros! ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡Mire, la gente está caliente! ¡Ya está comiendo el monte! ¡Ese maestrito se está enloqueciendo ahorita! ¡Se está enloqueciendo! ¡Le han agarrado la chichimeca! ¡Mire! ¡La chichimeca le ha agarrado! ¡Y mire! ¡Cómo muerde la hambre! ¡Ah, lo que pasa! ¡Qué hambre quizás anda! ¡Pobrecito! ¡Quién sabe la tiene! ¡No, yo lo veo más gordito, Laura! ¡Como más recuperadito lo veo! ¡Cómo que no! ¡Sí! ¡Sí, la grande es camisota! ¿Y por qué? ¡Pero mire! ¡Como tiras, papá! ¡Como que es caballo con carga! ¡Mire! ¡Ja, ja, ja! ¡De aquellos que les ponen tres quintales! ¡Tres quintales de maíz! ¡Ajá! ¡Como ponemos al silla! ¡Que van así! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ahorita no deberíamos de... ¡Eh, mire! ¡Por ahí yo no paso! ¿Y usted? ¡Ja, ja, ja! ¡No, Laurita! ¿Y qué tal lo salió a la rejilla? ¡Lo da una patada a nosotros! ¡Mejor vamos aquí por acá! ¡No, pero es que... ¡No, pero es que... ¡No, pero es que no pasa así! ¡Ajá, wey! ¡Pero yo no paso ahí! ¡Yo acá nueve espíritus estaba... ¡No, mejor el diez! ¡Porque aquí sí lo patea en la última! ¡Pero no, Laura, ahorita, vámonos! ¡Pero por ahí lo pasemos! ¡Porque lo puede dar un... ¡Un apastado! ¡Mire cómo está agarrando a mordidas de alambre! ¡Esta nos tiene una mordida a nosotros! ¡Y lo deja rana! ¡Ay, no, mejor no! ¡Vámonos por aquí estos caminos! ¡Me cae mal! ¿Y usted cree que a mí no me cae mal, pues? ¡Eso no me cae mal! ¡No, no andes con esas paredes! ¡Ah, wey! ¡Lo que pasa es que ando nervioso! ¡Nervioso! Ya le voy a quitar yo la nerviosidad, ya va a ver. ¿Usted cree que es bonito andar así? ¡Ey, prófugo! ¡Somos prófugos! ¿Y yo por qué me voy a fingir yo? ¡Pero lo único que no sabemos, pa! ¡Pues sí! Bueno, que no sabemos es lo mejor para el panteo, pues. No, yo allí no, yo mejor a Platanares. Dijen que es más cómodo, wey. No, yo a la alcaldía municipal, porque dicen que allí solo parado duerme. ¿No lo han asentado usted, pa? Bien. No, mire, pues. Yo, la verdad, yo ando preocupado porque este, pues, lo ha reunido, pero así el puño de gente, wey. Cinco. Ajá. ¡A ver! Los cinco los burlamos aquí en los terrenos de un galito. Cuando digo así, ¿por qué es más nada como cuando uno va a sembrar maizillo y ya echa un poco y ya se mata reina? Así el rollo, wey. Entonces, sí tiene que preocuparse, wey. ¿Y entonces solo yo fui el cómplice, entonces? Ah, pero en fin, yo no me preocupo mucho, wey. Yo no sé por qué, wey. ¿Por qué no se va a preocupar? Es que sonríe a la vida, hombre. ¿Cómo le voy a estar sonriendo la vida? ¿Y cómo van a creer que esto es todo simples almas mendigas, wey? Y cuando Menchito, si a él lo logran agarrar, ¿a quién le van a meter a nosotros? Nosotros lo que le vamos a decir, wey, una niña, este que notábamos esto, pues, ¡eh! ¡Revivió, wey! ¡Ay no, Dios mío! No, tampoco, eso no se vale, porque él va a estar ahí en apanteos. Va a atestiguar, atestiguar. Y va a decir, tal y huelule, tal y huelule. Fueron mis cómplices y la verdad. Yo por eso no me preocupo, wey. Yo las cosas... Nosotros choquemos las manos porque yo sé que esto fue. Los vas a servir de bien, porque la verdad, uno, cuando uno se pone cómodo, es chulada. Sí. Y yo, yo, yo que usted tendría que estar preocupado. No, yo no me preocupo. Yo sí me preocupo, porque mi vida va corriendo riesgo. Yo de preocuparme no me preocupo. ¿Y por qué no? No sé, pib. Bien, me lo siento. Y no. Pues ven, fe, hermosado. Ah, los chaporreos, los chaporreos, los chaporreos. Mire, no me estés pegando. Mire, el mate es que yo para que no me preocupes. Yo he llegado primero a esa piedra. Yo he llegado. Aparte se ve. Sí, aquí la no me muevo. No se mueve. Vamos a ver quién tiene los calzones más largos. O sea, los boxe. Los deuda, uno que llega hasta aquí. Compartamos la piedra, hombre. Aquí, ¿qué es que te mire, bebé? Nada, viejo. Y qué puya. Donde se sienta el rey, no se sienta el buey. Pero bien. Donde se sienta el rey, papá. Yo sé que usted va a poner cómodo. Muy bien. Mire, yo que usted tendría que estar preocupado. Porque la verdad, en estos días, esto se pone feo. Y menchito, lo va a empezar a molestar. Y vamos a estar allí en Apanteo. Y créanme, créanme, que allí vamos a estar. Y si no me lo cree. No me lo crea. Pues la verdad, ahí se le voy a dar aire para que esos mosquitos no se le peguen. ¿Se sienta cómodo? Ya, déjese quieto, hombre. ¿Para qué no me da el asiento? Cuando yo había llegado primero, pues... El asiento, el asiento... Bueno, que si el asiento le puedo dar, por lo de encima también lo tomo yo, pero... El asiento le voy a dar. Déjese quieto, hombre, mis muchachos, hombre. Nunca lo han... Nunca lo han penchado hasta ahora, po. Nunca me han penchado, penqueado y ni quiero que me penqueen. Es que como eso, aunque no quiera, le va a tocar. Ya, chale. No respete como la gente, no se ande metiendo en problemas para que deje andar de... Ya ha venido primero y yo voy a estar primero. ¿Le doy brisa? Si gusta, pero... Ay, a ver. ¿Quieres más brisa? Me está poniendo los nervios de punta, el hombrismo. Y que no hayan dado todo nervios. ¿Quieres más brisa? No. ¿Juanito? ¿Quieres más brisa? Ay, vea, pero... ¿Quieres más? ¿Otro más? ¿Quieres más? ¿Otro más? Otro y otro y... Y otro más, vea, y más, vea, y más, vea, 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 recoja ese, vea. No, 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 no. Pues no, hombre, este, en realidad, este, este muchacho, este gocecito, yo lo veo como que más, este, anda siempre con las pilas puestas, más activo, que ya mucho, hombre, el ganado se me está perdiendo. Ya, este, ya, este, a mí, ya donde quiera, que hoy voy, hoy voy, que rumores, que aquí, que allá, que no sé qué. Y la gente, que dicen que yo soy el que ya ando descuidado. Y yo, no, yo siempre lo mismo, pues yo, el capataz que tengo es el que no, el que ya no, no es el mismo de antes, pues, como andai todo distraído, que pensando en una mujer, en otra, yo lo mando al ganado a dejármelo, va a estar el potrero. Y ya, no, a otro, a otro lado los va a dejar. Y este gocecito, ya, yo creo que él sí va a ser muy responsable. Y este, me sale así, yo no hay lugar, que no pasaba calle. Ay, pues ya voy a botar mi mamá, pues. Ay, pues, ¿para qué me voy a seguir buscando trabajo? Estoy un poco rico y estoy ocupada, porque, pues, ya muchos días tendré bastante trabajo, pues la gente me dice que no, que no tiene enriquecina para darme a mí. Y yo, pues, la verdad, poniendo en molestia a mi familia, y este, ellos no tienen mucho que comer, y con ya con una boca más, pues, me hace que te preocupa, de que ellos, ajá, ay, me estén manteniendo, pero voy a seguir, voy a seguir buscando trabajo, pues. Mi idea es buscar trabajo, pero hay que encuentro una persona, hay que encuentro otra, y nadie merece, solo hombre, pues, hay un potenciano, mi cosa rica es de bonita, pero yo eso no lo ando buscando, yo ando buscando trabajo, porque la verdad, pues, me haya dejado una familia muy rica y enferma, y si no busco trabajo, pues, ¿qué les voy a rellevar cuando yo vaya allá de vuelta a mi pueblo? Pero la verdad es que voy a hacer los últimos intentos, porque si no hay otro trabajo, pues, me va a tocar regresarme a mi pueblo, y sin nada, pues, mi hijo, se van a re que te preocupar y me van a decir, ¿qué pasa con vos que no traes mi dinero? Sí, de lo mismo estoy hablando, miren, otro re que te, gente, otro re que te señor, raro eso, tu re que te platicasón, ay, señor, por favor, no me vayas a poner, espero que me repite mal en esto, a mí, por favor, no sé si es rara, a mí, por eso, un millador, re que te vuela, Buenas, buenas, señor, ya sé que le pasa, ¿por qué le hace así? A mí nada, Ay, señor, ¿qué tal, pues? Quiero ver, solo pienso una rara en mi encuentro, Camilo, ¿por qué le hace así, así? A mí nada me pasa, sí. ¿Qué pensé que estamos matando ni nosotros, nuestro pueblo, así matamos animalitos? ¿Pero ya sé? No, 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 yo sí estaba viendo para allá, no, 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 ¿y qué raro que te dejó? ¿hay algo de bueno? No, nada, nada. Este señor que raro, Lilly, dice que no le diga nada, ¿eh? Sí, no, 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 nunca recuerdo, no recuerdo que me encuentro nada bueno, ¿no? Señor, póngame, atendiendo un poquito, señor, por favor. Solo yo, pues, como, me ando paseando por esta zona, y, este, y... Solo quería preguntarle si a usted conoce a una persona que me han mencionado, pues, varias personas, otra persona? usted conoce al señor? como me dijeron que se llama mi señor? ah! el señor Riquetti Varela si me dijeron, lo conoce? ah! ese señor dice usted? si! el señor Varela me dijeron que si ese señor tiene trabajo yo ando diciendo ya trabajo ese señor salio peor que otro no me pones de que tiene atención y para que lo buscas para el señor? ah! es que me dijeron que el señor tenía un rancho, tenía trabajo yo ando diciendo un trabajo mi señor quien esta sentado ahorita? y si quiere que plase, como yo dije va, en el asiento del rey puede estar en el buey ese asiento es mi señor apartese! quítese! apartese hombre! cállese mejor hombre! preocupese por la gente que puede me va a obligar a usar otros medios porque no lo hace pues? me va a obligar a usar otros medios que error fue? un menton contra la libra miren yo no tengo porque preocuparme con ninguna cosa si no viene nadie hombre aquí estamos! ayy! ah! con ellos con ellos miren bien y